Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II. Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias, gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todo bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña nuestra hermana Angie. Frente a los micrófonos, mi esposa, Eglis, y quien les habla, Iván, le damos la más cordial bienvenida. Hola, Eglis. Hola, Angie. Hola, Iván. Hola, queridos amigos. Bendiciones para todos. Que la paz, que la gracia, que el amor de parte de nuestro Dios Todopoderoso, que sobrepasa todo entendimiento, esté con todos nosotros, esté en sus hogares, esté con aquellas personas que están pasando alguna tribulación, algún problema, algún peligro, alguna necesidad. Con todos ustedes, con todos nosotros, con todos los que en algún momento elevamos nuestra mirada al cielo para invocar esa ayuda del Todopoderoso, esa ayuda de Dios y para invocar también al auxilio de todo cristiano, que es la Virgen María Auxiliadora, ¿verdad? Que hace pocos días, el 24 de mayo, pues celebramos la fiesta de la Virgen María Auxiliadora. Ya decíamos, ¿por qué mayo, verdad? Tantas fiestas marianas que hay. Claro que sí. Entonces, bueno, este, y elevar nuestra mirada también, nuestro auxilio a San José. Aquí tiene una imagen de San José que se quiere ir conmigo para la casa. Lo que pasa es que él primero insistió con la imagen de San José dormido. No, bueno, ahí lo tengo. Sí, sí, sí. Entonces, él le dice que se le quedó dormido, no le ha hecho el favor, no le ha dado lo que le pidió. Entonces, ahora quiere uno despierto. No, 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 está muy hermoso, bueno, no, San José. Y bueno, en cada una de nuestras casas es importante tener esa, alguna imagen, ¿verdad? No es porque nosotros como católicos adoremos las imágenes, sino porque las imágenes nosotros le tenemos una especial, una reverencia, porque ellas no recuerdan, imagínate Jesús crucificado, ¿verdad? Los dolores del Señor que pasó por nosotros, la sagrada familia de Nazaret, de verdad que debería ser una imagen que todos deberíamos tener en nuestras casas. Y bueno, alguna advocación de la Virgen y de su santo de devoción. Y por supuesto, pues, San José, además de tantos otros que tengo yo de devoción, este, pues, San José es mi santo patrono. Este, pero bueno, que el Espíritu Santo hoy nos ilumine y va. Así es. Para llevar este programa, estos programas que hemos hecho a través del mes de mayo y el de hoy es, es, es larguísimo, así que empezamos de una vez, ¿verdad que sí? Claro que sí. Vamos a empezar con una historia. ¿Qué es una historia? Muy bien, empecemos con esto. Una historia antes que alguien nos mande a la música. Mira, este fue un sueño que tuvo San Juan, una visión que tuvo San Juan Bosco. San Juan Bosco, pues, de verdad, uno de los santos, este, marianos. Más. Más. Más auxiliadora, precisamente. Sí. Y como decía San Luis María Monfort, el que Dios quiere hacer más santo, lo hacen más devoto de la Virgen María. Fue él o fue San Juan Bosco, alguno de ellos, ¿verdad? Este, bueno. Dice, soñé que al final del mes de la Virgen, cuando es el treinta y uno de mayo, cuando debemos, los que, los que se portaron bien, coronan a nadie, y los que nos portamos mal, pues, vamos a ver si, de aquí a allá, Dios mediante, claro que sí, vamos a coronar a la Virgen. Dice, o sea, va, tienen cuatro días para poder, tenemos cuatro días para rezar, sí, todo lo que hicimos de malo este mes, ¿no? Así que, no sé, pongan, pongámonos las pilas. Soñé que al final del mes de la Virgen, llegábamos todos ante la imagen de Nuestra Señora a ofrecer, a ofrecerle lo que por ella hicimos este mes. Unos ángeles iban recibiendo de manos de cada uno los regalos para presentarlos a la reina del cielo. Algunos llevaban rosas y azucenas de suave aroma. Eran los actos de caridad hechos en este mes y la pureza que han conservado. La Virgen los aceptó sonriendo y contenta. Otros presentaban flores sin aroma. Fueron rechazadas porque son obras hechas sin rectitud de intención, o sea, por aparentar. Son obras externas, pero que no corresponden a verdadera virtud interna. Y la Virgen quiere no solo apariencia de santidad, como la de los fariseos, sino una vida en verdad buena. Unos le ofrecieron a María Santísima un cordero, o sea, sus sacrificios por ser obedientes. Otros, unas uvas, o sea, sus sacrificios por cumplir muy bien con su deber. Y algunos, un conejo, que quiere decir su esfuerzo por huir de toda ocasión donde haya peligro de pecar. La Madre Santísima recibió estos regalos con inmensa alegría y ofreció a cada una de esas personas una bellísima corona, o sea, el premio que se espera en el cielo a las personas obedientes, a los que cumplen bien con su deber y se alejan del pecado. Pero otros le ofrecieron un cerdo. Los ángeles lo rechazaron diciendo, alejaos, ¿no sabéis que el cerdo es señal de gula, pereza e impureza? ¿Cómo os habéis atrevido a llenar vuestro mes de mayo de gula, de pereza y de impurezas? ¿No sabéis que los impuros no entrarán en el reino de los cielos? ¿Cómo pretendéis ser devotos de la Virgen si seguís en paz con vuestros pecados? Eso es devoción falsa que ella no acepta. Algunos presentaban de regalo un gato o un perro y fueron alejados con horror porque estos animales son símbolos de robo y escándalo y el libro santo dice, los ladrones no poseerán el reino de Dios. Los que den escándalo y enseñan a otros a obrar mal, a obrar el pecado, ¿verdad? Más le valiera que les colgaran una piedra al cuello y los echaran al mar. Muchos recibían bellísimas coronas que no se marchitan, que son inmarcesibles, en señal de que su premio por sus esfuerzos para celebrar muy dignamente el mes de mayo será un premio eterno. Pero algunos aparecían con el corazón atravesado por un puñal y una voz dijo, estos son los que tienen nombre de vivos pero están muertos. Han pasado el mes en pecado mortal y hasta se han atrevido a comulgar así. Ahora que todavía es tiempo de perdón, ojalá aprovecharan para salir de esta situación peligrosa para su salvación eterna. Y con gran pena vi que eran muchos los que se quedaban sin premios ni coronas. Son todos los que en el mes de Nuestra Señora no le ofrecieron ningún obsequio espiritual. Se retiraban tristes y derrotados. Empezamos, no es que empecemos, ya terminamos el mes de mayo, ¿verdad? Dios mediante el viernes. ¿Qué le vamos a ofrecer ese día? ¡Ay! Estaremos en los cochinos, estaremos con las flores, con las azucenas. ¿Quedará ella contenta o nos quedaremos así si no le ofrecimos nada? Nada, absolutamente nada. Entonces, por eso digo que tenemos que cuatro días. Ojalá que pudiéramos de verdad hacer una buena confesión. Totalmente. Una buena confesión de aquí al viernes y que podamos ofrecerle la Virgen con algo. A ver si pasamos todo el mes de mayo sin hacer ningún sacrificio y ofrecerle nada, pues por lo menos hagámoslo de aquí al viernes, ¿verdad? Claro que sí, es la invitación. ¿Nos falta el qué? Hoy es martes, ¿sí? Miércoles, jueves y viernes. Tres días. Así es. Entonces, ¿no? Bueno, y de ahí para adelante también, porque. Claro, claro. La idea es, por supuesto, no solamente, igual que el resto de Rosario, no solamente es ahorita en mayo, debemos hacerlo más como más seguidamente. Y eso que la historia que tú estás leyendo, esa visión es que dice, ¿no? Sí. De San Juan Bosco, pues indudablemente que nos invita a lo que la Virgen siempre quiere, ¿no? Llevarnos a Jesús. Eso que ya, ¿qué le vamos a entregar? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, dice el Señor que un corazón constricto y humillado jamás el Señor desprecia. Entonces, ¿qué más que ofrecerle al Señor nuestra vida, nuestro corazón, dónde están nuestros sentimientos, dónde están nuestras emociones? Donde también allí, de lo que hay en tu corazón es lo que va a dar la boca. Entonces, si estamos haciendo cosas que no están de acuerdo a lo que Dios quiere, pues pidámosle al Señor y a la Virgen María su intercesión para que podamos terminar este mes de mayo, como tú dices, y poder llevarle una rosa, ¿es? Una flor. Una flor. Y no los marranitos. Los marranitos los llevamos para otro lado mejor y no los comemos, ¿ok? Vamos a escuchar música, Angie, y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad. Nuestro número telefónico 04-24-704-1430. Ese es el número de contacto donde nos pueden enviar su mensaje. 04-24-704-1430. Y nos pueden decir, ¿verdad? ¿Qué práctica hemos hecho durante este mes de mayo? Práctica hacia nuestro prójimo o con nosotros mismos, ¿no? Indudablemente también. Puede ser. Estamos rezando el rosario, lo hemos ofrecido por alguna persona que no me cae, pero igual le hemos pedido a la Virgen, a Dios. Bueno, no sé, cada quien, ¿no? Puede, puede. Nos estamos tratando de evitar pelear en la casa, discutir. Estamos tratando de hacer los oficios que nos corresponde en nuestro hogar. ¿Qué otra cosa hay que nos puede ayudar? Sí, son muchas cosas. Son muchas cosas, pero lo estamos haciendo. Y si no lo hemos hecho, ¿no? Como práctica, pues empecemos a hacerlo. Bueno, tú estabas hablando de una historia, bueno, una visión de San Don Bosco, San Juan Bosco, ¿sí? Muy hermosa, de verdad que sí. Así que, pues hay que tratar de ver qué, ¿no? Qué le vamos a presentar, ¿no? A Dios, o en este caso, por supuesto, en el mes de mayo, a la Virgen del 31 de mayo, que es su coronación. ¿Qué le vamos a presentar? Qué obras buenas le vamos a presentar. Indudablemente, todo esto nos va a llevar a Dios, a Jesús, ¿verdad? Pero, ¿qué les vamos a presentar? Que en este momento, en mi vida, en mi día a día, ¿verdad? Que no me deja acercarme al Señor, yo ya tengo que tener identificado, ¿para qué? Para echarlo a un lado y con la ayuda de Dios, con la ayuda, por supuesto, de María Santísima, ella como intercesora, pues pedirle al Señor y entregarle al Señor. Eso, ¿verdad, de él? Para que lo aleje de nosotros y podamos estar, presentar esa rosa, esa flor, indudablemente, con un aroma sabroso que va a subir como incienso a la presencia de Dios. Amén. Y algo muy importante que tú decías, lo importante es saber que el mayor regalo es, como dice el Salmo 51, un corazón contrito y humillado. Y el corazón, pues, como ese órgano que uno piensa que está, allí está el asiento de muchas cosas, de las emociones, de los sentimientos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que el Señor quiere, un corazón que realmente le diga perdón, Señor, que pida perdón. Exacto. No como los fariseos, como decía esa lectura, ¿no? Sí, sí, es verdad. Que quieren aparentar, que hacen las obras, porque a lo mejor muchos hicieron muchas obras buenas y llevarán flores y todo eso, pero es por aparentar, porque no lo hicieron de corazón. Entonces, bueno, recordarles también, Iván, muy importante, ¿qué casa de oración? Cambio de horario. Entonces, para que usted que nos esté escuchando, este, pueda hacer eco y transmitir eso a las demás personas, que ya cambiamos de los días viernes a las cinco de la tarde a los días martes a las cinco de la tarde. Así es. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito del rezo del Santo Rosario, ¿verdad? O sea, es lo que significa el Rosario. Seis cosas que debemos conocer acerca del Rosario. ¿Quién lo inventó? Mucho se ha discutido acerca de esto. Unos decían que Santo Domingo. Claro, Santo Domingo. Otros afirmaban que ya antes se rezaba. Al fin el Padre León XIII, para que todos se quedaran en paz. El Papa. Y sin discutir el Papa, Santo Padre León XIII, no sé en qué época fue esto, pero debe ser hace tiempecito, para que todos se quedaran en paz y sin discutir, ha declarado, el inventor del Rosario fue una inventora. La Virgen misma, la inventora, fue María, dice el Papa, y esto todos lo aceptan. ¿Y cómo se propagó tanto? Santo Domingo de Guzmán estaba tratando de convertir a los herejes, pero su trabajo le resultaba estéril y notó que la situación cambiaba de improviso. Grandes conversiones, disminución del poderío de la herejía. Él había cambiado el método, había dejado tanta discusión y se había dedicado a predicar la vida y los misterios de Jesús y de María, a rezar y hacer rezar Padre Nuestro, Avemarías y Glorias. Todo el pueblo lo rezaba junto con él. Era tan sencillo el método y tan completo. Oración vocal, Padre Nuestro y Avemarías. Oración mental, pensar en los misterios. Y la gente se hacía tanto bien. La vida, las costumbres y los pareceres, todo se iba arreglando. ¿Ya se dan cuenta por qué es importante rezar en las casas? Sí, si Santo Domingo de Guzmán arregló todos esos herejes en la casa también y hace falta el rosario. La Virgen Santísima le dio esta orden. Domingo, ve a predicar en todas partes mi rosario. Te lo encomiendo a ti y a tus seguidores. El rosario será un remedio pronto y eficaz contra los males de la humanidad. Y la historia y la humanidad ha venido diciendo que sí tenía razón la Virgen Santa. Ahora, ¿por qué gusta tanto la Madre de Dios, el Santo Rosario? Porque en él vamos recordando la historia de nuestra redención. Y además, ¿cómo no le va a agradar que le recordemos 18.000 veces al año? 50 veces cada día porque lo rezamos. Los títulos más bellos que ella tiene. Llena de gracia, el Señor está contigo, bendita entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Madre de Dios. Bueno, ha demostrado la Santísima Virgen que sí le ha agradado el Santo Rosario muchísimas veces. Además de los muchos milagros y favores que anda con los que anda premiando a los que rezan, ha querido manifestar claramente en sus apariciones que sí desea que se siga rezando su rosario. Así, por ejemplo, en las apariciones en la URDE, la parte central fue siempre el rezo del Santo Rosario. En Fátima se apareció a los niños cuando ellos acababan de rezar el rosario. Y les recomienda a cada paso que lo recen. Que si el mundo desea la paz, reza el rosario. Y luego, en 1925, cuando se aparece para pedir la comunión reparadora de los primeros sábados, pide y aconseja que muchos días se reza el Santo Rosario, pero que se haga meditando en sus misterios. Importantísimo. Sí, meditando en sus misterios. ¿Cuál es el mejor método, modo de rezar el rosario? ¿Tenemos tiempo? No, vamos a escuchar música. Ah, bueno, a ver. Pero vuelvo a repetir la pregunta, ¿cómo es? ¿Cuál es el mejor modo de rezar el rosario? Ah, ok. Vamos a hacerlo. Para que todos estén pendientes. Como si estuviésemos haciendo una competencia. Bueno, ahorita lo vamos a responder. Claro. Después de escuchar música. Claro que sí. Que allí Angie nos tiene. Vamos a escuchar música y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Gracias por estar en sintonía de Casa de Oración. Así es. Gracias. Gracias por su sintonía. Estamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. Hoy martes, martes 28, 28 de mayo ya. Se nos está acabando el mes de mayo. Y queríamos saber cómo nos ha ido con el rezo de los santos rosarios y las prácticas diarias que hemos tenido. Así que, bueno, nos puede comunicar esa experiencia a través de la mensajería de WhatsApp. Ya se me escapó por aquí el número. Ya le voy a indicar el número para que nos escriban a través de la mensajería de WhatsApp. 0-4-24-704-1430. Repito, 0-4-24-704-1430. También nos puede decir, si este 31 vamos a tener la coronación. Allí, ¿no? En la biblia. No, en la casita, en la parroquia, en su urbanización, en su barrio, en su comunidad. Exacto. Tratar. Alguien que se anime para organizar. En mi diaconía, si lo vamos a hacer. Ajá, qué bien. Muy bien. Los felicito, señor diácono. Gracias. Bien. Eglis, entonces la pregunta era, ¿de qué manera rezarlo fue? ¿Cuál es el mejor modo para rezar el rosario? ¿Cuál es el mejor modo para rezar el rosario? Fíjense algo. Dice, ¿ha asistido usted a las películas? ¿Ha ido alguna vez a cine? Tengo rato que no voy a cine, no me invitan. Bueno, el que no haya ido a cine, pues por lo menos habrá ido en la casa o habrá visto la... Hasta me olvidaba que saben las palomitas de maíz. Las catumbas. Bueno, ¿ha asistido usted a las películas? ¿Se ha fijado que mientras los personajes están en un diálogo importante, se oye una música de fondo? ¿Dulce en los momentos delicados? ¿Fuerte en los momentos dramáticos? ¿Triste en los momentos dolorosos? ¿Grandiosa en los momentos solemnes y en los finales? Haga usted algo parecido cuando reza el rosario. Mientras va dialogando con Dios, vaya pensando en ese nacimiento de Cristo en Belén, en la cruel flagelación, en esa gloriosa subida al cielo. Y así no será de los que dicen su rosario, sino de los que rezan los misterios, de los que meditan los misterios, que es algo muy distinto. Esto último y no otra cosa fue lo que la Virgen vino a pedir en Fátima. Y estábamos hablando ahorita, por ejemplo, donde hay niños pequeños, que es difícil en las casas, por ejemplo, que un niño, pues, reza un rosario completo. Irlos incorporando progresivamente. Es importante. Por ejemplo, nosotros, yo me acuerdo que teníamos las carátulas de los cidios. Ajá, exacto. Entonces teníamos diez carátulas, Angie, para que usted lo ponga. Claro, me imagino que ya usted no tiene carátulas en su casa. Pero no sé, busque diez cositas que le gusten a su niño. Diez legos. Entonces usted lo pone. De cada vez que reze una de María, la va pasando. Aquí pone, en una parte pone los diez. Entonces usted le dice, no, cada vez que recemos una de María, usted la va a pasar de aquí para acá. Entonces, como son legos, usted que los vaya uniendo los diez. Y vuelva a hacer un bloque y le pone diferentes colores. Y después para allá. Entonces, este, es importante porque eso, pues, ellos están, por lo menos están atentos en hacer eso. Y están calladitos mientras se rezan. Pero en una forma como ellos se van acostumbrando. Y están escuchándolos. Exacto. Y otra forma, pues, es contarles a modo de historia que ellos entiendan cada uno de los misterios. Bueno, que la mitad es. Ya cuando ellos vayan creciendo. Entonces, uno les cuenta así. Y yo me acuerdo que los muchachos decían, mami o papá, cuéntenos la historia. Este, y dice a mi mamá, ay, no. Esas historias son muy largas. O cantar una canción después de cada, de cada, de cada misterio. Hay muchas cosas, pero es importante, pues, hacerlo con agrado. Y fíjate. Ah, ¿y los adultos? Ah, y los adultos, pues, así como dijimos, la película. Aunque, por ejemplo, también hay otra forma. No, no, pero hay algunos adultos que compiten en inglés. Sí. Que empiezan más rápido. Ay, pero no, no, eso no. Eso no, eso no. Pero es la mejor manera, no debe ser. Es que todos vayamos como al unísono, o sea, como, puestos en el mismo, o sea, hacerlo de la misma manera, pues, ir, no tan lento tampoco, ¿verdad? No, no, no. No tan despacio, ni, pero tampoco, atropelladamente, pero sí que todos vayamos, este, unidos en ese rezo. Y, y, Angli, una pregunta. Y ofrecerle, y ofrecerle la. No me permite tantas oraciones tampoco, ¿no? O sea, me explico, a ver, a ver, a ver. Lo que pasa es que a veces cansamos a las personas porque, sí, y porque al final, ya después que hemos rezado, entonces un Padre Nuestro, una Ave María, por no sé qué. Otro Padre Nuestro. Otro Padre Nuestro, otra Ave María, por no sé qué. La oración de Dios. Y otro Padre Nuestro, otra Ave María. Y otro Padre Nuestro. Entonces ya la gente, o por ejemplo, si estamos con alguno, algún joven o algún niño o alguien que está haciéndolo por primera vez o no sé, se canta, pues ya rezamos, ya. Claro. Entonces, es importante saber si las letanías, ¿verdad? No es que no las sepamos por qué, pero decirla. Y una oración que deberíamos sí incorporar para mí al rezo del Rosario del Magnífico, definitivamente. Pero bueno, usted lo hace, ¿verdad? Como usted quiera. Pero entonces, fíjense, la familia que reza unida permanece unida. Eso lo dijo un padre, un sacerdote, no recuerdo el nombre, creo que está en proceso de beatificación, que decía esto, la familia que reza unida permanece unida. Casa donde se reza el Rosario nunca falta lo necesario. Las cuentas del Rosario son escaleras para subir al cielo las almas buenas. Y, ¿sabes qué? Le vamos a dar un comodín a todos. Ah, bueno, y aparte de eso, por ejemplo, por cada, también yo lo hago, ¿no? Este, voy y por cada Ave María, pues entrego una flor a la Virgen por alguna persona o por alguna situación. Este, entonces el comodín es este, para los que se han olvidado, el mes de mayo nos están sintonizando, para que puedan coronar a la Virgen o hacer algo especial en su casa, en su hogar, ¿verdad? Hacen, no sé, una cosita sencilla, una reunión sencilla con sus hijos. En este día me esforzaré por rezar con un poco más de atención mi santo Rosario y lo ofreceré por las necesidades de la Santa Iglesia. Ah, excelente, muy bien. Y por su casa, y por su hogar, y por las necesidades de alguien que usted sepa de algún enfermo. Ok, perfecto. Entonces, es importante. No sé si nos da tiempo de leer. Vamos a escuchar música. Ah, bueno. Cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro catorce treinta, nuestro número para leer sus mensajes. Vamos a escuchar música y al regreso venimos con Casa de Oración. Jesús y María, los primeros invitados de nuestro hogar. Así es, así es. Jesús y María, los primeros invitados en nuestro hogar, en nuestra familia. A ver, tú hace rato hablabas de que familia que reza unida, permanece unida. Y donde no se reza el Rosario, o donde se reza el Rosario, nunca falta lo necesario. Y recordamos el Padre nuestro, ¿no? Danos, Señor, el pan de cada día. Entonces, a ver, esa es la confianza de los más humildes, ¿no? De los pobres, los más humildes, los sencillos. Los pobres no es porque no tengamos plata, que plata no hay, sino que podamos reconocer que estamos necesitados de Dios. Y en ese reconocer que estamos necesitados de Dios, es también colocar en las manos de la Santísima Virgen María, porque ella, como Madre de Dios, Madre Nuestra, porque así lo quiso su hijo, pues siempre está abogando, intercediendo como todas las madres, como todas las madres que lo hacen por sus hijos. Y precisamente quiero tocar aquí, Eglis y amigos, antes de leer una historia muy bonita, las declaraciones, Eglis y amigos del Concilio Vaticano II acerca de María Santísima como Madre de Dios, acerca de la Madre de Dios. Aquí rápidamente lo voy a leer. Dice, María es modelo de afecto maternar hacia los discípulos de su hijo. Ella hizo de madre afectuosa y santa para los apóstoles, y ese mismo afecto sigue prodigando ahora a todos los que se dedican a extender la religión, por supuesto, como cristianos, como católicos. También, otro punto es que Madre, llevada al cielo, no dejó su oficio de corredentora, ¿verdad? Sino que continuó teniendo beneficios, o sea, llevándonos de la mano a quién? A Jesús, que es el que nos va a salvar, llevándonos de la mano a Jesús. Y cuida, por supuesto, con amor maternal de los hermanos de su hijo. O sea, si somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesús, por lo tanto, hermanos, por supuesto, hijos de María Santísima también, y por supuesto, ella también siempre nos cuida como hijos, ¿verdad? Como hijos. Y por supuesto, en el día a día, sí, cada día cuando peregrinamos por todo, en nuestro día a día. Dos cosas nos trae, no solo salud, dinero, etcétera, sino sobre todo, y nos ayuda a obtener, ¿qué? La salvación a través de quién? De su hijo Jesús. Y segundo, nos cuida porque somos hermanos de Jesús. Bueno, ya lo acabo de indicar. También otra declaración del concilio nos habla de que lo que se hace en su honor, acuérdate que a la Virgen la respetamos, la veneramos, ¿verdad? Ese es el culto que todos cristianos debemos tener hacia María Santísima. Dice, lo que se hace en su honor hace que su hijo sea más conocido. Y es que eso es así. A veces nos confundimos, nos metemos una cosa en la cabeza que no, no, no. Lo hace y se hace, ¿por qué? Para que su hijo sea más conocido. Dios más glorificado y los mandamientos más cumplidos. Porque la Virgen siempre nos lleva a eso. Cuando nos invita a rezar el rosario. En este mes de mayo, ¿cuántas personas, Egris, por primera vez? ¿Por primera vez han escuchado el santo rosario? O por primera vez te dicen, y tú eres testimonio de eso, enséñame a rezar el rosario. Entonces, mira, indudablemente. Mira, esas son las cosas que, exacto. Uno a veces piensa que, ay, otra vez el rosario. Lo digo yo, yo digo yo, Iván, Iván, otra vez el rosario. Y a veces uno como le cae como pesa, otra vez el rosario. Y usted no sabe, y yo tampoco sé, cuánto, cuánto está haciendo el Señor, cuánto está haciendo María Santísima por su intercesión en un hogar, en una familia, entre un enfermo, ante una persona que está desesperada por alguna situación. Mire, el Señor va actuando. Uno se duerme, se acuesta dormida, el Señor sigue trabajando. El Señor sigue haciendo lo que Él siempre hace. Que buscándonos, ¿qué? Nuestra salvación. Y también dice acá, Tres ganancias se obtienen al honrar a la Virgen. Hacer que la gente conozca más a su Hijo, Jesucristo. Dar más gloria al Padre, a Dios Padre. Y facilitar más el cumplimiento de los mandamientos. Y aquí habla, dice que tiene cuatro grandes oficios o títulos. Aquí, ¿no? Hasta este momento dice, Mediadora, Abogada, Socorro y Auxiliadora. ¿Cómo te parece? Hay otras cosas más. El Concilio Vaticano II, o sea, fíjate, la doctrina de nuestra Iglesia Católica también, hablando de la Virgen María. Es el Concilio Vaticano II que vino a reformar la Iglesia, ¿verdad? Muchos dicen que fueron esos vientos del Espíritu Santo soplando sobre la Iglesia. Entonces, este, pues para que nosotros podamos, las personas más humildes, poder llegar a Dios, definitivamente el Rosario es esa oración de la humildad. Así es. Y nos pide también a que van estos, en estas declaraciones, voy a leer solamente el título, dice, encomienden todos a ella su vida, pedirle a ella, ¿verdad? La vida, y por supuesto los ordenados, ese llamado al Señor. La pureza, la castidad. La castidad, y todo eso. Dice otro, honrémoslo todos devotísimamente, hay que honrarla, respetarla de manera devota. Hace unos días hablamos sobre la verdadera devoción a la Virgen, ¿verdad? Este, luego dice, María es nuestra madre en el orden de la gracia, es un regalo, indudablemente. Dice, entre todos los santos debemos, entre todos los santos debemos venerarla en primer lugar. Claro. Y culto y perdulía que hablamos en estos días. Así es. Entonces, y por supuesto, lo más, bueno, todo es importante, pero que tenemos que hacer como santa, como un santo, como María, madre de Dios, es imitar sus virtudes, imitar sus virtudes. Entonces, mira, no perdemos, sino que ganamos, ganamos. Vamos entonces a leer ahora, Egris, no sé si quieres decir algo. No, no, este, ahí hay una historia muy hermosa, es un cuento, ¿dónde está? La golondrina y el viento frío del norte, ella a mí me encanta muchísimo. Este, aquí, creo que en otros programas lo hemos leído, pero es bellísimo, ¿no? Bellísimo. Y, y bueno, entonces, este, eh. Yo quería leer la batalla del epán. Ah, bueno, claro, porque tiene que ver precisamente con lo que estábamos hablando en el segmento anterior. Sí, o sea, lo que, claro, Egris me dijo que la ley era antes de las declaraciones, pero lo que pasa es que yo quería como llevar en el sentido de que, que todo lo que nos, la iglesia, tanto desde la palabra, ¿verdad? Que nos ha hablado, los padres de la, de la fe, los padres, ¿verdad? Este, el magisterio, ¿verdad? Que nos ha llevado, ¿verdad? Que realmente para que tengamos la claridad en lo que se refiere a la Virgen María y lo que ella hace por nosotros, lo que es interceder, socorrernos, abogar por nosotros, ¿verdad? Ante su hijo Jesús. Ella no es la que nos salva, la que nos salva, lo que nos va a salvar es el Señor, Jesús. Entonces, ah, sí, ah, bueno, vamos a escuchar música, ya me dice Angie que tenemos que ir a música, pero la idea central, o sea, lo que quería hacer era, porque todos tenemos necesidades, de una u otra manera, y pedirle a María no está mal, amigos, no está mal, pedirle a la Virgen María, a la madre de Dios, no está mal, porque ella también es nuestra madre. ¿Y qué hijo? Que le pide a su padre, bueno, en este caso a su madre, algo se lo va a negar, o si le pide, como dice la palabra, una piedra, perdón, si le pide pan, le va a dar una piedra, ¿no? ¿Le va a dar qué? Lo mejor, lo mejor, la mejor presa, si es pollo, le va a dar la mejor presa a ese mejor hijo, ¿verdad? Que todos somos hijos preferidos de ella, así que cómo no le vamos a pedir también a ella. Vamos a escuchar música y al regreso venimos con más de Casa de Oración. La familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por primera vez los valores que les guían durante toda su vida. San Juan Pablo II. Esto es un aporte de Radio Natividad para la comunidad. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. Bueno, estamos hablando hoy, ya estamos día, ¿qué? 28, ya próximamente estamos terminando el mes de mayo, mes de la Virgen. Saludamos a nuestros oyentes de la vía Cordero. Ah, un saludo, un abrazo para todos nuestros hermanos. Y en el nombre de Dios, pues que puedan canalizar una situación que están pasando. Claro que sí. Delicada y bueno, que el Señor les abra las vías y los caminos y las puertas para que puedan este hacer esa, es para una bebé, pues una niña de cuatro años para que el Señor les provea porque él es el dueño del oro y de la plata. Así es. Bueno, bendito Dios, porque todos tenemos necesidades, Gris, amigos, todos, de unos de una manera, otros de otra, pero los que dicen, o los que pensamos, que hasta, bendito Dios, estamos bien, sí, tenemos nuestras cositas, pero estamos bien. A ti también, el Señor le tiene una, que es ayudar al otro, al que realmente la pueda estar pasando. Entonces fíjate, este es un momento también de lo que tú dices, de esa persona que necesita, pero los demás no podemos hacernos de la vista gorda, de una u otra manera tenemos que ayudarnos, colaborarnos, y más aún, como no vamos a dejar de pedir en el rosario, colocar esa intención de esta, creo que era una niña, por lo que acabo de escuchar. pero no me dijeron. Pero bueno, como no vamos a pedir por ella, no vamos a pedir para que pueda conseguir ese dinero, pero también, por supuesto, y hablando de lo que estamos comentando, ¿no? De este, del mes de mayo, les decía que quería comentarles la batalla de Lepanto. Había una necesidad allí, en la batalla de Lepanto, sí, una necesidad, y este Papa, este sumo pontífice, Pío V, gran devoto de la Virgen María, convocó, ¿a quién? A los príncipes católicos, para que salieran a defender a sus colegas, que por supuesto, para que salieran a defender. Y se formó un buen ejército, y se fueron en busca del enemigo. El 7 de octubre de 1572, se encontraron los dos ejércitos, en un sitio llamado Golfo de Lepanto. Los maometanos, tenían 282 barcos, los maometanos eran los que invadían, en este caso, estaban invadiendo Europa, incluso, también tenía, querían invadir, la misma Roma. Entonces, los maometanos, tenían más o menos, 282 barcos, y 88 mil soldados, bastante, ¿verdad? Muchos, muchísimos, ¿verdad? Los cristianos, eran inferiores, en número. Antes de empezar la batalla, los soldados cristianos, se confesaron, oyeron la santa misa, comulgaron, rezaron el rosario, y entonaron un canto, a la madre de Dios. Terminados estos actos, se lanzaron, como un huracán, en busca del ejército contrario. Al principio de la batalla, era desfavorable, para los cristianos, pues el viento, corría en dirección opuesta, a la que ellos llevaban, y detenían sus barcos, de vela, o sea, movidos por el viento. Pero, luego de manera admirable, el viento cambió de rumbo, batió fuertemente, las velas de los barcos, de los ejércitos cristianos, y los empujó, con fuerza, contra las naves enemigas. Entonces, nuestros soldados, dieron una carga tremenda, y en poco rato, derrotaron por completo, a sus adversarios. Es de notar, que mientras la batalla, se llevaba a cabo, tú tienes una batalla, ¿tú tienes una batalla en este momento? ¿Algún problema? ¿Una dificultad? Bueno, aquí dice, es de notar, que mientras la batalla, se llevaba a cabo, el Papa Pío, Pío V, con una gran multitud, de fieles, recorría las calles de Roma, rezando, el Santo Rosario. En agradecimiento, a tan espléndida victoria, San Pío V, mandó, que en adelante, cada año, se celebrara, el siete de octubre, ¿te acuerdas a fecha de iglesia? Sí. Siete de octubre, la fiesta del Santo Rosario, y que, en las letanías, se rezara siempre esta oración, María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Esa es la historia de la batalla de Panto. Entonces, mientras estemos en batalla, al Señor que llamó, a la familia de la niña, que tienen ese problema, no dejen de rezar el Rosario. Las batallas también, Egris, hay que lucharla, sí, hay que enfrentarla, sí, las tormentas hay que enfrentarla, sí, no nos puede paralizar, pues, recemos el Rosario, pidámosle a la Virgen, y enfrentémonos en el nombre de Dios, para que el Señor, como tú dices, hallare los caminos. Qué bien, exactamente, para que el Señor nos hallare los caminos. ¿Qué dije yo? ¿Eso? Ah, yo pensé que había dicho mal. No, 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 Nada. Entonces, este, es importante, ¿no?, que podamos tener esa confianza plena, de que, con María, a su lado, pues, vamos a llegar, y obtener las gracias que tanto necesitamos. Qué bien, qué bien, exactamente. Este, yo pensé que iba a leer, la golondrina. Ah, le doy una. Si la golondrina en otra oportunidad será. No, pero todavía hay. No, este, entonces, pero qué bien, exactamente, todos tenemos una batalla en el interior y en el exterior de nuestro corazón, de nuestras vidas, y bueno, hay que, hay que orar mucho, hay que saber que el rezo del Santo Rosario, pues, nos puede ayudar muchísimo. No solamente eso, sino, esas oraciones que salen, ¿de dónde? Del corazón. De lo más profundo del corazón. De lo más profundo del corazón. ¿Tienes algún texto bíblico ahí, Iván? No, no. Este, bueno, y entonces, es importante eso, saber que, que bueno, que estamos, cuando nosotros oramos, así como, como esa golondrina y ese viento frío del norte que buscaba acabar con esa golondrina, y que la golondrina ya no podía resistir, era una batalla precisamente lo que tenía, y no podía resistir porque donde ella se alejaba, se alojaba, pues, cada noche soplaba con más fuerza, porque era una golondrina que estaba solitaria, se había quedado fría, sola, no había podido emigrar con sus compañeros, y entonces había quedado fría, y ese viento, este, quería terminar y acabar con ella. ¿Y dónde fue que ya, a lo último, ella pudo esconderse? En el corazón de la Santísima Virgen María, y en el corazón de su pequeño hijo. Entre esos dos corazones, que son un horno ardiente, allí nos podemos, nosotros, esconder, siempre pidámosle, por eso, la necesidad, la insistencia de siempre, pedirle a ese corazón inmaculado, de la Santísima Virgen María, y... Que ahorita en el mes de junio vamos a hablar de corazón de Jesús y de la Virgen María. De corazón de nuestro Señor Jesucristo, que son hornos de amor, hornos de amor por los pecadores, tanto que Jesús, pues dio su vida, por cada uno de nosotros, dio su vida por cada uno de nosotros, y... Y bueno, pues pedirle a Él que nos... Que nos siga salvando, que nos siga cuidando, que nos siga bendiciendo, que nos siga ayudando, ayudando en cada una de las situaciones que tengamos. Eso es muy importante. Y saber que, bueno, que en la Virgen María tenemos una madre, tenemos una ayudadora, una intercesora, y bueno, pedirle a ella, ¿verdad que sí? Así es, así es, y ya finalizando, recordar, por supuesto, un lema muy hermoso también de la Virgen de la Iglesia, amigos, que nuestra parroquia está compartiendo, lema Mariano, tú, María, eres auxilio potentísimo de Dios. Potentísimo de Dios. Potentísimo de Dios. San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo. Bien, hemos llegado ya al final. ¿Eres auxilio? Eres auxilio potentísimo. potentísimo. Potente, potentísimo de Dios. De Dios. Bueno, que es lo que nos invitaba acá, lo que acabamos de leer, esa letanía que fue incluida, por supuesto, por papá Pío Cinco, María, auxilio de los cristianos. María, auxilio de los cristianos. Bien, hemos llegado ya al final por el día de hoy, nuestro programa Casa de Oración. Muchísimas gracias por su sintonía. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, en la parte técnica, nuestra hermana servidora Angie, y frente a los micrófonos, mi esposa Eglis, y quienes se avivan, les decimos Dios les bendiga, y hasta pronto. Chao.